Entre las tradiciones de Semana Santa que la gente más sigue está el hecho de cambiar la dieta, la que supone unos días de poca comida, reflexión y tranquilidad, lo que a través del tiempo ha terminado siendo un festín de productos marinos, los que evidentemente suben de precio en estos días. Sin embargo, quienes no quieren gastar de más al comer pescado, existen algunas alternativas a buen precio y con platillos tradicionales. ¿Dónde? En las cocinerías del terminal agropecuario. Y va a haber empanada de queso, empanada de pino, pollo y jugos naturales, tecito, café. Las alternativas de comida no solamente pasarán por el pescado y los productos marinos, sino también habrán las típicas carnes y churrascos. Vamos a tener lo mismo de siempre, los churrascos, ave mayo completo, los jugos naturales que son puras frutas y atendidos por los propios dueños. Los precios tampoco sufrirán variaciones. Los precios se van a mantener, nada va a subir para que así los clientes puedan venir y sentirse a gusto. Aunque en algunos casos, si prefiere evitar la carne, tenga en cuenta que los precios sí subirán. Vamos a tener platos especiales, pescados, toda clase de marisco, pescado va a ser a la plancha, puede ser frito, ceviche a lo peruano, ceviche chileno, paila marina, sopa, sopa de almeja. Por esos días yo creo que todo el mundo por la creencia va a tener que comer pescado. ¿Va a haber algún cambio en los precios? Sí, puro plato extra, a partir de 3.000 pesos para arriba. Una buena opción, si no quiere cocinar en este fin de semana largo, dése una vuelta por el terminal agropecuario y podrá disfrutar de buena comida, económica y que le permitirá seguir con la tradición de Semana Santa de no consumir ciertos productos. ¡Gracias!